Usted decía, maestra, que dejo bien claro, porque ahorita van a decir, ah, fulana se reveló porque es del PLD. No, yo soy perremeísta, y lo dejo bien claro. Pero ya está bueno, la cooperativa la han querido politizar, y no debe ser así. Porque se supone que es de maestros y trabajadores del gobierno, no de políticos. Y aquí llenan guagua de gente que no son de la cooperativa, para venir a levantar la mano porque no hay democracia. ¿Usted cree que el método, la forma que usaron fue inadecuado para ustedes? Claro que fue inadecuado, porque no hay democracia, y se demuestra año tras año que no hay democracia. Y se supone que ellos van a hacer la diferencia, si vamos a hacer la diferencia, pues deben hacer lo diferente a los demás. ¿Su nombre maestra? ¿Su nombre maestra? A todos los socios para que vinieran a votar, y a los que no eran socios, porque así claro le dijo, aún no siendo socios vengan. Y aunque no fueran socios que vinieran a votar. Y aunque eran empleados del gobierno. Entonces había personas ahí que no tenían nada que ver con las escuelas. Exactamente, que no eran socios. Ahí había, la mayoría no son socios. ¿Su nombre maestra? Eulogia Guzmán. Gracias. Le dijo también que aún no estuvieran en la cooperativa, podían venir a votar. Y eso se ha visto nunca. Si usted no es socio, pues no tiene derecho al voto. Entonces, dígame, ¿hay imparcialidad? Entonces lo que yo veo que es un juicio. Yo considero que ellos no hay ética profesional con respecto a eso. Porque antes los votos eran manual. Y a nosotros no interesa que sea manual, porque la mayoría de los maestros, nosotros como maestros, no venimos a esta actividad por esa misma razón. Porque ya los votos son levantando la mano y nosotros no estamos de acuerdo. Ellos dicen, escúchame que le interrumpa, licenciada. Ellos dicen que aplicaron el mismo método que le están dando a beber del mismo vino amalgo que ellos vivían en otras ocasiones, porque hacía 20 años o hace 20 años. Esa es la fórmula que se aplicaba y que ellos la aplicaron ahora. Es lo que dicen ellos en otras imágenes. Pero ellos lo están diciendo porque ellos dicen que fueron el PRM, el PRD. Nosotros no estamos en contra. ¿Usted no pertenece a ningún partido? No, nosotros no, yo no pertenece a ningún partido. Yo no me identifico con ningún partido, porque a mí no me interesa. Pero, como maestros, nosotros tenemos derecho a reclamar y a votar, como debe de ser. ¿Cómo se llamaba la asamblea, profesora? Antes ellos iban a las escuelas con dos planchas y uno elegía a quien uno quería. Entonces uno votaba manualmente. ¿No había plancha ahora? Ellos nunca la llevaron a la escuela a hacerle propuestas. Plancha es un listado de nombre de personas, ¿verdad? Perdón, yo traje el muñeco hecho. Yo hace esa reunión aparte, traje su muñeco hecho y vienen a imponerse. No que ustedes que votan por un candidato que eligieron los maestros y que tienen derecho a votar, a ver si queda o no queda. Si no, yo traje su muñeco hecho y traje su muñeco hecho. Bajo amenaza, para que voten obligatoriamente por la que ellos pusieron. Así que yo traje. Eso es verdad. La queja de ustedes es que no fue la forma que debió haberse usado. No, no es la forma correcta. Si es una votación, debe ser democrática. Y si no, que le quiten el nombre de votaciones. Esta asamblea era para elegir la directiva que lo representa a ustedes en la cooperativa de los maestros. La delegada. La delegada. Solamente la delegada. Del municipio. Exacto. Ajá, del distrito cooperativo, 186 de aquí. Ok. Gracias por la aclaración. Ok. Dios le proteja. Amén. Gracias.